Desde Arcilaca, gracias Lempira, con la danza La Marsoiana, se presenta ante ustedes el cuadro oficial de danzas de la escuela Rafael Muñoz Cabaña. Se prepara el grupo portónico de la A. La Marsoiana Danza clasificada como regia o colonial, que la bailó por primera vez la gente de alta sociedad en el atrio de la Catedral de Comayagua, encontró al general Satrush y los soldados hondureños que regresaron victoriosos después de combatir y abatir al filibustero William Huelka. Esta danza es recopilada por la Oficina del Folclor Nacional en la ciudad de Comayagua. Con ustedes, La Marsoiana. La Marsoiana 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 La Marsoiana